salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han dejado a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta que cura el vinagre de manzana al consumirlo en ayunas el vinagre de manzana si se consume en ayunas es un excelente remedio natural para aliviar diferentes molestias digestivas como las flatulencias la hinchazón abdominal la acidez estomacal y el dolor esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus preguntas o inquietudes ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud y 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